Cuando se oculta el sol, ¡el coco sale! Estás a punto de escuchar historias reales, historias que pasan en todas partes, historias de terror reales. Estas son... Las Noches de Entierro de la Que Buena. Las Noches de Entierro de la Que Buena. Queridos amigos, ¿cómo estamos las noches? Ya arrancamos. Estas son las Noches de Entierro de la Que Buena. Me llena de emoción y de orgullo recibirlos esta noche, en este espacio en donde damos rienda suelta a las historias paranormales que nos han ocurrido. Si tienes una historia, compártemela. Si tienes una historia de esas que te ocurrieron a ti o a tu familia y nadie te cree, una leyenda que en tu pueblo, en tu localidad, con tu gente ya es tradición que se platica, compártemela. Queremos compartir contigo esta noche esas historias que de repente cuentas y nadie te cree. Este espacio es para ti. En las Noches de Entierro, estamos listos para escucharte. Porque creemos que eso es tan real como cualquiera podría contar una historia de la calle. Mi nombre es Alejandro Guzmán, me dicen el coco y en la que buena el coco sale de noche. Agradezco como siempre a mi queridísimo Lalo Vega La Lombriz, que está en los controles técnicos. Hoy también nos acompaña Mickey Lyne en cabina. Y por si esto fuera poco, la presencia de Adrián Padilla, como siempre, compartiendo con nosotros el monstruo del pantano. Vamos a escuchar esta historia tenebrosa, este relato que Adrián Padilla el mamut nos obsequia para este espacio. Aquí arrancamos. Estas son las Noches de Entierro. Y esta es la historia del monstruo del pantano. Adelante. Este es el monstruo del pantano. El monstruo del pantano. Solo por la que buena. Hoy presentamos la leyenda de la dama de negro. Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos años existía un panteón en la Ciudad de México, el cual era muy famoso, ya que en él muchas personas importantes habían sido sepultadas. Después de muchos años, el panteón fue cerrado y demolido. Se construyeron edificios de departamentos en ese terreno. Pero según las leyendas, antes de ser destruido, el panteón era famoso porque ocurrían fenómenos inexplicables. Cosas muy extrañas. La historia más famosa de aquel panteón es la que habla sobre una mujer que se lograba ver durante las noches. Una mujer vestida de negro y pasaba entre las puertas del panteón, aun cuando estaban cerradas. Lo tétrico del asunto es que si alguien se la topaba de frente, sufría un ataque cardíaco y moría inmediatamente. Fueron varias las víctimas, por lo cual se decidió demoler el panteón. Hoy en día, algunas personas que transitan por ahí, dicen ver a una mujer con cara espectral completamente vestida de negro. Pero estas leyendas no han sido confirmadas. Los testigos afirman que luego de salir del panteón, observan cómo se dirigía a una casa abandonada y entraba atravesando la puerta. Se dice que después de que el panteón fuera cerrado, las apariciones dejaron de suceder. Tal vez porque los restos fueron removidos, pero no se sabe con exactitud si esto es completamente cierto. Créalo o no, esta es la leyenda de la dama de negro. Impresionante historia, la que nos comparte Adrián Padilla. Gracias mamuchín. ¿Tienes una historia que nos quieras compartir? Márcame 55-516-68929. 55-516-68929. Contamos tu historia en vivo en cadena nacional. Gracias a las 63 estaciones que conforman la gran cadena de la que buena y que se enlacen como hermanos para este programa. Gracias. Por si esto fuera poco, también te quiero recordar que las historias en vivo las puedes ver también a través del Facebook Live en Coco Alex Guzmán. Se escribe arroba cada kilo o de oso, cada kilo o de oso, Alex Guzmán, todo juntito. Ese es nuestro Facebook. Ahí hacemos el Live y en los comentarios compartimos dudas. Entendemos la historia juntos y relacionamos con otras historias. ¿Quieres contactarnos también en tiempo real? Es a través del Facebook Live Coco Alex Guzmán. Arroba cada kilo o de oso, cada kilo o de oso, Alex Guzmán, todo juntito. Y al mismo tiempo también la historia se comparte a través de Qué Buena México. Seguimos pendientes. Márcame, cuéntame tu historia. 55-516-68929. Mismo número para teléfono y WhatsApp. Por teléfono márcame, platícame. Por WhatsApp simplemente mándame un mensaje que diga, tengo una historia. Nosotros te contactamos. Estas son las noches de entierro. Y en la qué buena, el coco sale de noche. Vamos a música. Las noches de entierro. Amigos, ya estamos listos y nosotros tenemos historia. Estamos ya transmitiendo completamente en vivo a través del Facebook Live Coco Alex Guzmán. Coco Alex Guzmán, arroba cada kilo o de oso, cada kilo o de oso, Alex Guzmán, todo junto. Y también nos puedes encontrar a través de Qué Buena México en Facebook Live. Los comentarios los leemos en Coco Alex Guzmán. La retro la hacemos en Coco Alex Guzmán. Así que prepárate y únete al vivo para que podamos compartir, platicar y colaborar de cómo vamos sintiendo la historia. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Hola. ¿Buenas? Sí, buenas noches. Hola, hola. Esperamos un segundo en lo que nos controlan bien la llamada. Gracias. Mientras tanto, vamos saludando a la gente que ya se está acercando al Facebook Live. Gracias. Gracias, por supuesto, a Adriana Monroy, a Rocío Morón Roque, a Eli de Cuba. Gracias. Margarita Palacios, buenas noches. Gracias. ¿Quién más presente? Ya tenemos 20 conectados. Juan Carlos Martínez, gracias. Juan Carlos Martínez Moreno, muchísimas gracias. En este momento, en este preciso instante, ya estamos compartiendo a través del Facebook Live de Qué Buena México también. Ya está compartiéndose la historia. Nos pueden ver en cualquiera de las dos plataformas. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, buenas noches. Mi nombre es Jorge. Jorge, ¿cómo estás? ¿Me podrías hablar más fuerte, por favor, Jorge? ¿Será posible? Sí, cómo no. Te agradezco mucho. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias. Contento de recibirte. ¿De dónde nos llamas? De Nicolás Romero. Bienvenido, Nicolás Romero. Desde mi perspectiva, siempre lo digo, tierra de sueños, tierra de cumbia. Hermano, gracias. Cuéntame, ¿tu historia te ocurre a ti? ¿Le ocurre a alguien más en tu casa? ¿O es una historia, una leyenda urbana? No, 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 esto me ocurre a mí directamente. O sea, ya tiene algunos años. Ahorita que sintonicé, estuve escuchando lo de la dama de negro. Yo creo que es algo que a mí me sucedió. La verdad, tiene ya algunos años que me pasó. Pero, te comento, yo estaba trabajando en ese tiempo con unos familiares, remodelando una casa por ahí a la salida de Cuernavaca. En eso, ya era de noche, y ahí se escuchaba por la zona donde estábamos. Eran como calles empedradas, como terrenos con milpas y una casa a varias distancias de otra. Entonces, la propietaria de la casa donde estábamos trabajando nos comentaba que ahí se aparecía la llorona. Pero nosotros de burla le decíamos, no, este, no, no creo que se aparezca. Entonces, como la distancia era larga para ir al trabajo, yo decidí quedarme esa noche en la construcción donde estábamos trabajando. En la madrugada, en la madrugada, era un patio grande y la casa estaba al fondo. El patio se veía por la ventana. Yo me quedé en un sofá para pasar ahí la noche. Yo no creía que eso existiera, ni mucho menos. Pero como eso de las tres de la mañana, se empezó a escuchar como un grito fuerte, como que algo se quejaba. Y empecé a ver una sombra. Me asomé y como que vi una sombra a lo lejos. Pero escuchaba más, el ruido más constante, entonces me empezó a dar mucho miedo. La puerta estaba cerrada, o sea, no había manera de que alguien pudiera entrar o salir. Y pues realmente ahí estaba solo. De repente, yo estaba en el sillón acostado. Y de repente escucho como se empieza a escuchar más fuerte, como un grito, como un quejido. O sea, la llorona grita, según por lo que habíamos escuchado, que gritaba por sus hijos. Pues no, pero se escuchaba un grito así muy fuerte, muy aterrador. Los pelos se me pusieron de punta. Y de repente se postró ante mí una... Era como una mujer vestida de negro. No se le veían los pies, no se le veían las manos. Tampoco se le veía la cara. Era una... Era, no sé, muy alta. Yo me quedé en shock cuando la vi. Pero... O sea, literal atravesó la puerta y se postró ante mí. En ese momento, pues, me quedé en shock. No supe realmente qué hacer. Me quedé así. No tuve miedo cuando estaba postrada frente a mí. De repente se fue alejando, se fue alejando. Y los quejidos escuchaban muy fuerte. Entonces, yo pensé que era la llorona, pero no. Era una mujer vestida de negro. Así me pasó literal. Fíjate, hermano, que ahí tendríamos que caer nuevamente en lo que hemos platicado muchas veces. Creo que el común de la gente que nos platica de la llorona, realmente, a través del tiempo y a través de las creencias, acabamos tomando como el concepto de que la llorona tendría que decir siempre hay mis hijos. Cierto es que no. Ya, de acuerdo a los relatos, al compendio de historias y de evidencias, sabemos que la llorona es un ente que aparece en diferentes lugares y que justamente es eso. No es que diga, ay, mis hijos, no es que enuncie palabras. Es que la oyes lamentarse. Y en algunos casos, el lamento es estremecedor al grado de erizar los huesos. Entonces, creo que, por lo tanto, tu fenómeno sí podríamos decir que es un fenómeno como el que conocemos de llorona. En esencia, no la leyenda que nos han contado, no la historia de la y mis hijos que nos han dicho, pero sí un espectro al que podríamos llamar llorona, porque tu manifestación metafísica se da de esa manera. Ahora, la sensación que tú tienes cuando se postra o cuando aparece ante ti, sentiste un miedo ensordecedor, me queda claro, por lo que me comentas, hubo hasta un mareo, ¿no? Sí. Pero mi pregunta sería, ¿cuál fue tu sensación? ¿Sentías frío o sentías calidez cuando aparecía ante ti? No, la realidad no recuerdo bien, pero más bien el miedo estremecedor te da cuando viene y cuando se aleja, porque cuando la ves postrada frente a ti, pues es algo que no se puede describir. O del miedo, no sé qué sensación se pueda tener. Justamente, es lo que hemos platicado mucho aquí en el programa, y varias veces lo hemos dicho, la primera barrera que hay que saltar cuando tenemos una manifestación paranormal de este tipo es la del primer punto, que es el miedo. Y después de ahí, podríamos partir a desarrollar cierta sintomatología, vamos a llamarle de alguna manera, que nos da indicios de qué tipo de espectro se nos está manifestando. Porque no sabemos si en este caso tu sensación era cálida, podríamos decir que era un espectro que estaba intentando comunicarse contigo para dejarte algún tipo de mensaje. No agresivo, no violento. Pero cuando nos genera un frío, cuando la sensación es de frío, y cuando inclusive hay gente que ha manifestado que al hablar ve salir vapor de su boca, ahí sí podríamos preocuparnos. Porque lo que estamos sintiendo es que esa manifestación metafísica está intentando penetrar al plano físico. Por consiguiente, podría tocarte, podría lastimarte o podría empujarte. Está interesante, ¿verdad? Es muy interesante, la verdad, eso no lo sabía. Yo me quedé como que a googlear y a ver de qué se trataba. Pero sí es algo que he tenido toda mi vida. Exacto, y esa es la parte que tenemos que desarrollar bien. La gente que tiene la facilidad y la capacidad de ver, escuchar y sentir fenómenos paranormales, es gente que tiene desarrollado un portal abierto energético para poder permitir que este foco tonal o que este gran faro en el que nos convertimos cuando tenemos la capacidad de ver, se nos desarrolle. Se nos cortó la llamada, ¿me parece? No, 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 estoy aquí en línea. Gracias. Entonces, en ese proceso justamente es en donde tenemos que partir. Y siempre el consejo que le damos a toda la gente que nos escucha, si alguien ha tenido una manifestación de este tipo, lo primero que hay que aterrizar es que la primera sensación obviamente es miedo. Nos estamos enfrentando a algo que no conocemos. Cuando logremos brincar esa primera manifestación de terror y podamos entender, sentir y asimilar lo que viene después de esa primera sensación, es la que nos va a dar las verdaderas herramientas para saber a qué nos estamos enfrentando. Ok. Pues ojalá alguien pueda compartir un relato, digo, o sea, alguien más que le haya sucedido. Hermano, asómate a YouTube, en mi canal Coco Alex Guzmán, en el mismo canal, en el mismo nombre que están todas mis redes sociales, Coco Alex Guzmán, arroba K de Kilo Odeoso, K de Kilo Odeoso Alex Guzmán. En mi canal de YouTube hay una lista, un playlist que se llama El Coco Sale de Noche. Ahí están todas las historias desde hace un año. Y te vas a sorprender. Hay cosas muy interesantes que puedes encontrar ahí. Muchas gracias, Coco. Te agradezco mucho por tomar la llamada. Viejo, te agradezco un montón. Preguntas nada más rápidas para hacer un cierre bonito. Mi pregunta es, ¿has tenido más manifestaciones después de eso? No, la verdad es que traté como que alejarme de eso, no pensar de eso, porque igual es como que es la ley de la atracción y no puedo estar pensando. Hermano, felicidades. Es lo mejor que se puede hacer, cerrar portal. Cuando no queremos ver, insisto, nosotros somos una puerta abierta. Para poder sintonizar la que buena, hay que poder poner en tu radio la frecuencia correcta o descargar la aplicación adecuada. Si no estamos en frecuencia, no podemos escuchar la que buena. Lo mismo pasa con estas manifestaciones. Si nosotros abrimos la puerta, somos un radio sintonizado esperando quien nos contacte. Si lo cerramos, es muy probable y es muy seguro que no tengamos el menor problema ante eso. Mira qué curioso, el fondo de mi televisión que tengo siempre con el fondo del coco sale de noche, se fue y eso nunca ocurre. Quien ha visto el video sabe que eso nunca ocurre. Ahorita lo volvemos a poner. Ay, me gusta que me pasen estas cosas, pero me pone muy nervioso. Hermano, te agradezco muchísimo. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias. Y de verdad, de corazón, gracias. A toda la gente que nos está escuchando, gracias. A la gente que nos está viendo en Facebook Live, gracias. Como siempre, un abrazo enorme. Para empezar, para mi queridísimo Alexis Valencia. Papi, gracias por estar pendiente del programa. Gracias por escucharnos. Aquí el más saludo. Mario de Jesús, buenas noches. María Luisa Cruz Gallardo, gracias. Desde Los Tigres, dice gracias. Buenas noches desde Los Tigres. Eleazar Hernández. ¿Por qué nos está transmitiendo? Ah, ¿cuál es el número de la que buena? 55 51668929. Saludo grande para Leti. Para Leti Tinoco Guzmán, gracias. Buenas noches. América Guzmán Cruz, buenas noches. Gracias. Luis Manríquez. Ese es el número de la que buena. Ya está mi conciencia en Facebook. Luis Manríquez. Él es mi Pepe Grillo. También si él por ahí les comparte o les contesta. No se preocupen. Es completamente correcto. Ese hombre está muy calificado y siempre me ayuda. Eulalio Arias, buenas noches. Gracias. María Luisa Cruz Gallardo. Mario de Jesús, buenas noches. También para Nieves de Los Ángeles. A unas amigas y a mí también nos pasó. Estábamos en casa de una amiga tomando cerveza y se nos terminó y salimos de madrugada a comprar. Pero como en el pueblo salimos caminando, escuchamos lamentos. No vimos a nadie. Soy de Michoacán. Acá dicen que las personas mayores, según sé, entre más lejos se escuchan, más cerca está de ti. Eso es cierto. Esa es una teoría que es muy marcada. Cuando un ente está muy cerca, lo escuchas lejos. Y cuando está lejos, lo escuchas susurrar en tu oído. Interesante. Diana Rosas. Buenas noches, Coco. Saludos de parte de tu pequeño Fantadeo. Gracias. Muchas gracias, Diana. También para Luigi Flores. Saludos desde Modelos. Dice Modelos. Me imagino que es Morelos. Yama al Dama. También ya la escuché. Y se sienten escalofríos. Claro. Creo que hemos tenido... Por ahí en el canal YouTube hay un video incluso de un radio. Escucha que nos mandó cuando grabó a un ente de estos. Cuando grabó una de estas manifestaciones en la calle desde su ventana. Lo pueden revisar. Seguramente sigue vigente. Para Juan Cortés. Gracias. Buenas noches. Hasta Lagos de Moreno, Jalisco. Muchísimas gracias. Eulalio Arias. Buenas noches. Saludo grande para ti también. También para Carmelita Domínguez. Es un lamento horrible. También yo ya lo escuché. Mercedes Juárez. Saludos grandes. También para Viridiana Vázquez. Un gran abrazo. Norma Yanely Castillo. Gracias. Viridiana Vázquez. Buenas noches. Alberto Rivera. Bienvenido. Olga Bárcenas. Y para toda la gente que se ha conectado. Margarita Palacios. Fabiola Valdés. Como siempre. Daisy. Daisy Mendoza. Hasta Ciudad Juárez. Es un abrazo grande. Olga Bárcenas. Saludos. Vir Ortiz. Chicaba. Hasta Topilejo. Muchísimas gracias. Saludos. Ceci Tajazo. Compartido. Muchísimas gracias, Ceci. A toda la gente que nos ayuda a compartir la historia en Facebook. Gracias. Qué importante es que podamos hacer comunidad. Y que tengamos una difusión adecuada. Voy a averiguar qué pasó con mi tele. Eso estuvo muy extraño. Mientras tanto, vamos a música. Venimos después con alguna historia. ¿Tienes alguna historia que platicarme? ¿Tienes alguna historia que compartirme? Por favor, hazlo. A través del Facebook Live. En mi Facebook Coco Alex Guzmán. Mándame un mensaje privado con tu teléfono y te contactamos de inmediato. A través de la radio 5551668929. 5551668929 es el número de la que buena. Ahí estamos tanto en teléfono normal como en WhatsApp. Repórtate. Queremos compartir tu historia. Estas son las noches de entierro. Y en la que buena. El coco sale de noche. Ya volvemos. El coco sale de noche. Las noches de entierro en la que buena. Atención. Ya estamos en vivo. Y tenemos historia. Recuerda, a través de la radio. En la gran cadena nacional de la que buena. 63 estaciones juntas. Haciendo estas noches de entierro. Y también. A través del Facebook Live. En Coco Alex Guzmán. Arroba K de Kilo o de Oso. K de Kilo o de Oso. Alex Guzmán. Todo juntito. Y también nos encontramos. En Que Buena México en Facebook. También en vivo. Allá nos vemos. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches. Con Arturo Rivera. Arturo. ¿Me podrías hablar más fuerte? Por favor. Escucho muy lejos, hermano. ¿Ya me oyes? Ahí te digo mejor. Pero si puedes más fuerte. Te lo agradecería siempre y por siempre. Cuéntamelo todo, mi queridísimo Arturo Rivera. Oye, ¿tienes nombre de una persona muy importante en México? Sí lo sabes, obviamente. Sí, de los rudo. El rudo más grande en la historia de la lucha libre mexicana. Gran comentarista. Gran narrador deportivo. Que ya no está con nosotros. Ya partió hace algunos años. Y pues me gustaría compartirte también que mi amigo, mi gran amigo durante mucho tiempo. Ajá, mira, qué buena onda. Lo extrañamos mucho al rudo Rivera. Toda la vida me dijeron, siempre me decían rudo mis profesores. Era tu apodo de cabecera. Así es. Sí, me imagino. Hermano, buenas noches. La historia que me vas a platicar, cuéntame un poquito. ¿Te aparece o te ocurre a ti? Es una historia que es... Pues me pasó hace mucho tiempo. Ah, ok. Sí te pasó a ti. Sí, me pasó a mí, pero hace mucho tiempo. Yo vivo ahorita en Coautitlán. Ok. Y eso me pasó en Chimalhuacán. ¿Hace cuánto tiempo te ocurre esto? No me acuerdo exactamente, pero yo iba en la secundaria cuando me pasó eso. ¿Cuántos años tienes hoy? Ahorita ya tengo 31. Ok, entonces ya tiene un ratito. ¿Lo recuerdas correctamente? ¿Lo recuerdas como si hubiera sido ayer? Sí, sí lo recuerdo. Y es que esa experiencia nos pasó a tres personas al mismo tiempo. Ah, caray, ¿a quién, a quién y a quién? Fue a mi papá y a mi mamá. Y mi hermana estaba dentro, dormida dentro de la casa. ¿Qué será que va a contar? Ok, pues por favor, entremos en detalle. Platícame, ¿qué ocurrió en tu historia? Ese día mi papá venía del trabajo, él trabajaba, bueno, aún trabaja en la Ciudad de México, y llegó aproximadamente a las diez y media de la noche a la casa. Adentro estábamos mi mamá y yo en la sala, y mi hermana ya se había ido a dormir a su cuarto. Teníamos una litera. Ella se dormía en la cama de arriba. Entonces llega mi papá, nos toca la bocina y nos dice, oigan, ¿quieren algo de cenar? No, pues que sí. Sí, mi hija está dormida. Pues vamos, ahorita regresamos, ¿sí? Entonces ya nos salimos, cerramos la puerta, nos metemos al carro, y no sé por qué mi papá se queda como que viendo hacia la ventana. Cabe mencionar que eran épocas decembrinas, entonces normalmente se deja la cuartina delgada, y la gruesa se recorre para que se alcance a ver el árbol. Claro, para que nos quede arbolito. Ajá, entonces mi papá se queda ahí viendo hacia la casa, y mi mamá y yo viéndolo como de, pues, ¿qué esperas, no? Ya vámonos a comer. Buenas cenar. Y dice, no, es que quería ver a mi hija. Y de repente los tres vimos como alguien se asomó por la ventana, por la medecina de la ventana, porque ahí estaba el sillón largo. Ajá. Y se empieza a tardar un minuto, dos minutos. Cerrado, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver, bajamos, nos metemos. Y mi papá, pálido, dice, mi hija está durmiendo. Alguien se debe haber metido a la casa, porque en ese tiempo estábamos construyendo atrás otro cuarto. Ajá. Ahí nos tienes a todos buscando abajo de las camas, en el closet, atrás de las puertas. Ajá. Y nada. Ah, nadie, o sea, hasta teníamos un perro y el perro ni ladró. Entonces dije, papá, a ver, vamos a salir, ¿no? Vamos a quedarnos esperando un momento. A ver si hay más movimiento. Entonces ya nos salimos, nos quedamos viendo a la ventana. Ajá. Y clarito los tres vimos cómo pasa una chica de cabello largo, que así lo tenía mi hermana. La chica cruza así del árbol hacia la pared. Y ahí vamos todos corriendo. O sea, agárrenlo, agárrenlo. Y pues no, no encontramos a nadie. Y mi hermana roncando ahí en su litera. Joder. Sí. O sea. Decidió mi mamá, yo me quedo, ustedes vayan a comprar la cena y regresamos. Y ya, o sea, ahí ya no pasó nada. Mi mamá dice que se puso a rezar, aventó un poquito de agua bendita que tenía ahí. Ajá. Y no ocurrió nada más. Pero mi mamá dice que la perra que teníamos en ese tiempo, pues como no ladró ni se puso agresiva ni nada, mi mamá llegó, mi mamá es muy espiritual, llegó a la conclusión de que seguramente era un, un ser, este, pues, no, no, no agresivo, que nada más estaba pagando por ahí. Eso es justamente el punto. Yo creo que de las grandes enseñanzas que vamos adquiriendo en el programa, Flaco, es justamente eso. Entender que, pues, los hay buenos y los hay malos, ¿no? Tuvimos por ahí un caso hace algunos meses de un chavo que en el metro se le aparece en el vagón, ya en la madrugada, lo que él consideraba que era el último tren. Ajá. Se trepa al vagón y le aparece un ente que, para empezar, o sea, comenta, era tan fuerte que dejó completamente helado el vagón del metro. Era tan fuerte que congeló las ventanas y le pegó. Ajá. O sea, esta, esta manifestación logró traspasar el plano metafísico y le pegó a este chavo que nos cuenta que le ocurrió esto en el vagón del metro. Ay. Ah, qué fuerte. Temas fuertes, temas fuertes, pero, pero ciertos. En el proceso de entender, hay cosas bien importantes. La primera es que son gente como tú y como yo, que simplemente no ha entendido que ya no está en el plano carnal, que ya no tiene un cuerpo, que ya no puede cohabitar en el mundo como nosotros, que seguimos siendo una comunidad corpórea, ¿no? Así es. Y obviamente es gente que, al no saber en dónde está, y al descubrir su nueva situación de una manera tan agresiva como, a ver, déjame entender, entonces estoy muerto, intentan manifestarse, pues, con las cosas que hacíamos cuando estábamos vivos. Tal cual como, es que me prendieron la luz, claro. Intentó llamar tu atención prendiendo la luz. Es que me tiraron un mueble, claro. Intentó llamar tu atención y consiguió tirar un mueble. Es que... La verdad es que la gente no ser escuchado. Exactamente. Ese es el punto. Eso es lo que hay que entender. Ahora, los hay de colores y sabores, y los hay con características como tú y como yo. Tú puedes ser muy buena onda. El día que te mueras vas a hacer una manifestación muy buena onda, hermano. Ah, qué buena cosa. Yo también. Si es que no encontramos la luz, seguramente estaremos vagando como entendiendo y como diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Para dónde jalo? ¿Cómo le hago para descubrir? ¿Cómo trasciendo? ¿Me explico? Sí. Pero hay gente que es malhumorada. Hay gente mala. Hay gente que ve la posibilidad de hacer una forma diferente de hacer daño porque ya hacía daño cuando estaba en vida. Anteriormente, sí. Entonces, ese es justamente el proceso. El darnos cuenta de que son gente que no tiene mayores armas que las que tenemos o las que teníamos nosotros cuando estábamos vivos. Hay quienes tardan tanto tiempo en encontrar luz que descubren las ventajas de ser metafísicos. Entonces, esa gente empieza, digamos, a tener un expertise en el cómo se desarrolla y cómo se manifiesta en ese proceso de encontrar la luz. Entonces, hay quienes ya ni siquiera la buscan, ¿no? Sí, pero ya te quedan ahí. Entonces, si tú crees en este tipo de circunstancias, si tú crees, es tan simple como que si tú crees en que hay un ser superior que no es corpóreo y que nos rige a todos, es obvio que esa esencia a la que llamamos alma, que es la chispa divina que le da vida a este cuerpo que habitamos en este plano, pues también existe, hermano. Sería muy egoísta de nuestra parte pensar que Dios sí existe, que los ángeles sí nos cuidan, que los arcángeles interceden con nosotros directamente ante Dios. Y no podríamos pensar que nosotros también tenemos esa chispa de divinidad, que también somos esa parte metafóricamente hablando intangible. No sería lógico, ¿no? Así es. Sí, 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 no tendría sentido. En el caso de tu historia, lo que me impresiona es qué hacía en tu casa. Y lo más chistoso es, ponte a pensar, cuando esta persona vio que ustedes ya se iban, esa manifestación dijo, me quedo sola y se habló, se asomó a la ventana, se asomó a la ventana a confirmar que ustedes partían, hermano. Ah, ¿sí? Ay, entonces me puse chinita a la piel. Es real, es real. Encontró un espacio, encontró tu casa, dijo, esta gente ya se va, voy a poder investigar. Ay, me dieron un escalofrioso a mí también. Me voy a poder quedar aquí un ratito, déjame asomar a ver que se vayan. Pero era tanta la emoción, era tanta su excitación que se hizo visible. Y ustedes pudieron verla en la ventana. Sí, es que esa historia nos ha, ¿cómo se llama? Pegado mucho porque la vimos tres personas. Incluso lo platicamos después, ¿no? O sea, de, oye, pero si viste cómo era, a ver cómo era, ¿no? Pues cabello lacio, la cabra no se le veía. Para estar seguros de que hablan de la misma persona. Exacto. Sí, lo vimos los tres. Mira, nos dice Luis Márquez III a través del Facebook. Son entes que llegan a hacer de las suyas, Coco. Son esos espíritus de niños o adultos que siguen en este mundo. Es de ahí que muchas abuelas dicen que es bueno que el alma pueda descansar en paz. Por eso se les hace una misa. Es cierto, ¿eh? Es cierto. Dice Cortés B.C. ¿Qué crees, Coco? Lo que dices me pasa algo igual aquí en la madrugada. Dice, hay comentarios interesantes. Dice Fabiola Valdés, simplemente interesante y a la vez que susto. Pues sí, y justamente caemos en lo mismo, hermano, una vez más, mi queridísimo Rudo. Es cierto. Caemos en ese proceso en el que no conocemos y el miedo es más a lo desconocido que a cualquier otro proceso, ¿no? Así es. Lo cierto es que en divinidad, bajo la gracia divina y de manera perfecta, nos toca entender este proceso. Así como hay bien, hay mal. Así como hay ángeles, hay demonios. Así como hay bondad, hay maldad. Así como hay blanco, hay negro. La pregunta es, ¿en qué carril energético quieres circular? ¿Conoces a gente que la asaltan constantemente, Rudo? ¿Perdón? ¿Conoces a gente que la asaltan constantemente, que dices, no manches, le robaron el celular. Y en 15 días, no, ya me volvieron a asaltar. Y en una semana, no, pues me bolsearon en el micro. Y a los dos días es que ya me robaron de nuevo. ¿Te ha pasado? No, no, no me ha pasado, pero yo trabajo en Ecatepec. ¿Hay gente que vive así? ¿A ti nunca te ha pasado, hermano? Sí, a mí, ¿qué crees? Que nunca me han asaltado, pero sí me han bolseado. Pero nunca te han robado violentamente. Pero violentamente no. ¿Te das cuenta? Gracias a Dios. Mira, mira lo que acabas de decir que es tan importante, Rudo. Vives en Ecatepec, en una zona en donde el 99% de la gente de este país dice que es violento. Y bueno, trabajo ahí. Bueno, trabajas en Ecatepec. ¿Y vives en dónde? En Cogutitlán. O sea. Parecido, ¿no? ¿Necesitas más información de este tipo? ¿En qué frecuencia vibratoria te encuentras tú? Que, bendito Dios, no pasas por esos procesos. Caemos de nuevo en la teoría de la frecuencia. Si tú no estás en la frecuencia de esa gente, esa gente ni te ve, hermano. ¿Cachas? Sí. Tienes razón. Si yo no estoy a la vista y si tu frecuencia vibratoria es tan ciega porque tú estás en una frecuencia mucha más baja que yo, cuidado cuando sientes que te va mal, ¿no? Y te dejas caer en ese pozo porque entonces te empieza a ir mal y mal y mal y mal y mal y mal. Pero si eres proactivo, si eres reactivo y dices, no, o sea, me empieza a ir mal, pero yo me defiendo de esto, ¿qué hacemos? Es exactamente lo mismo con estas entidades. Si ven la oportunidad, te van a buscar para que escuches, veas o recibas algo. Pero si ven que eres receptivo, si ven que estás dispuesto a escuchar más, aplica un dicho mexicano que dice, si les das la mano, se toman el pie exactamente. Entonces, ese es justamente el punto. Qué padre que tuvieron la oportunidad de vivirlo, qué padre que tu hermana estuvo bien todo el tiempo, qué bueno que tu mamá se quedó a cuidar, pero al final de cuentas te garantizo que tu mamá se cuida a cuidar a dos, no a una. Y que esa segunda estaba de visita en tu casa, entendiendo qué estaba pasando en su nuevo plano. Curioso, curioso, pero muy interesante. Rudo, te quiero mandar un gran abrazo. Gracias, hermano. Sí, muchas gracias. Gracias por compartirme tu historia. Te voy a mandar unos saludos. Por favor, adelante, es tu casa. ¿Para quién? Ahí para mis abuelitos que están en Xochimilco, para mis papás en Álvaro Obregón. Ok. Y a mi esposa que amo mucho. ¿Cómo se llama tu esposa? Laura Rentería. Para Laura Rentería, un gran abrazo de parte de todos los que hacemos noches de entierro en la que buena. Muchísimas gracias. Gracias, mi rey. Espérate mucho, que estés muy bien. Un abrazo rudo, buenas noches, descansa. Hasta luego. Abrazo grande. Para la gente que se conectó en Facebook, para Laura Maltos, un abrazo enorme. Álvaro Pérez, también gracias. Coco, no te metas en esos temas. Álvaro, hay que aprender un poquito de todo. Gracias. Hay que estudiar un poquito de todo. Y hay que entender. En estos temas que son justamente lo que nos atañan en estas noches de entierro, es platicar y entender que no somos únicos. Hay mucha gente que tiene este tipo de circunstancias y cree que está loco, cree que es único, cree que está en peligro. Y no, la labor es entendimiento y el entendimiento es poder, porque la información da poder. Y si podemos atravesar primero el proceso de calma, después de ese momento de, ¿cómo llamarle? Terror sorpresivo, de ese no saber qué hacer o cómo desenvolvernos, ahí parte todo. Pero hay que saber y hay que aprender. Alberto López, saludo para tu esposa. Que nos oyen, ¿en dónde? En Naucalpan, gracias. Para Gustavo Armando Hernández, saludos grandes. Elizabeth Espinosa Carranza, saludos. Rocío Morón, gracias por estar presente. Laura Hualtos, un abrazo enorme. Eli de Cuba, sigue presente con nosotros, gracias a él y un gran beso. Álvaro Pérez, gracias hermano, recibida la advertencia. A ver qué día, y me comunico con ustedes para poder comentar las cosas que me pasan en la azotea. Se escuchan muchas cosas feas y la verdad es que no duermo por todo lo que me pasa. Cortés, mándame tu teléfono por WhatsApp o a través de Facebook Live. En mi Facebook, Coco Alex Guzmán, entra a mis mensajes privados, mándamelo por privado tu número y con gusto lo platicamos en vivo. Manden corazones, dice Luis Márquez III, gracias Luis. Carly Carrillo, se manifiestan de distintas maderas. Esto es muy cierto. China Calderón, gracias. Javier Morales, saludos grandes también. Eduardo Vázquez, buenas noches. Norma Yaneli, Alba Castillo, China Calderón. Laura Gaona, gracias. Ricardo, Mario Escamilla Álvarez, gracias. Querido Balú, un abrazo enorme para ti. En fin, para todos los que conectan, gracias. Conéctense más, compartan las historias y recuerden que las estamos pasando en vivo a través del Facebook Live Coco Alex Guzmán y a través de Que Buena México. Es un placer compartir con ustedes. Vamos a música, una canción. Estas son las noches de entierro. Y en la que buena, el coco sale de noche. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2023.